Bueno, acá tenemos a Spike, una de mis tortugas machitos, y resulta que tengo una de mis opuntias por ahí, grandes, y con la tormenta tiró unos esquejes de tallos, y bueno, imagínense que para Spike es un manjar, las mordidas que da una topadora. A ver si puedo enfocarlo bien, estoy tratando de buscar algo de mejor luz, voy a dar la vuelta, estoy debajo de una higuera, así que estoy haciendo acrobacias, literal, a ver acá se puede ver, mi amor, había hambre, son tremendas, me acuerdo cuando Titán, que es la hembra, me agarró huernias, se comió un hechinopsis, bueno, tengo aventuras con ellas, son hermosas, está tiernita, no tiene muchas espinas, porque es un esqueje joven, y tiene espinas muy cortitas, así que no le hace mal. A full. Bueno, el almuerzo de Spike. Bueno, seguí comiendo Spike, nos vemos en un rato.